Tus hijos ya tienen 10 años y aún toman tetero. Es de los que siempre piden el milo, el refresco o todo lo quieren en el tetero. ¿Crees que ya va siendo hora de decirle chao al tetero, pero no te arriesgas por miedo a sus reacciones? Pues si todo esto te está pasando en el hogar con tus pequeños, les cuento que entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros cuando de teteros se trata y no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Como por ejemplo, ¿cuál es la edad más recomendada para que ellos dejen de tomar su tetero? ¿A qué horas debo entonces permitir que ellos tomen tetero? ¿Será que todavía me debato en que si les doy tetero los estoy exponiendo a que se vuelvan obesos? ¿O que si siguen pegados del chupo se les van a torcer los dientes? Así es, Juan Pablo. Existe un sin número de mitos en torno a cómo dejar el tetero. ¿Qué pasa si los niños empiezan a llorar? ¿Qué pasa si de pronto ya pasaron de esa leche pero quieren utilizar el tetero para todo? Para tomarse el milo, el aguapanela, el chocolate, todo lo quieren en el tetero. Y a veces ni les da pena de los compañeritos, de los otros niños más grandes que ya lo han dejado. Y como papás, se empiezan a estresar y decir, bueno, ¿qué hago con mi hijo? ¿Lo dejo? ¿Lo castigo? ¿Lo premio? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo enseño mejor a utilizar el vaso? ¿Va a empezar a utilizar la tacita? ¿Qué hacer con todo esto? Así es, pues eso lo aprenderemos hoy en Apuros. Y como si fuera poco, pues también tenemos lunes de lactancia y es por eso que tendremos un invitado que también nos va a acompañar con el que hablaremos sobre el rol del hombre en la lactancia. Pues si bien no tenemos tetas, pues tenemos un papel fundamental en medio de la lactancia. Así es, Juan Pablo. Siempre en nuestros lunes de lactancia habíamos tenido como esa mujer o esa persona o que tenía la experiencia o que era mamá y nos venía a contar sobre cómo manejar este tema tan importante que es la lactancia. Pero hoy vamos a tener un hombre porque el rol de ese papá, el rol de esa persona, de ese compañero cumple algo fundamental en ese proceso de lactar. No es solamente responsabilidad de la mamá, sino que también es una responsabilidad grande que tiene el papá en este proceso. Así es, Juliana y Alexander son nuestros dos invitados de lujo con los que hoy vamos a desarrollar nuestros temas. Chao, tetero y el papel del hombre en la lactancia. Y para que vayamos entonándonos un poquito, pues vamos a presentarles este compilado de bebés que encontramos en las redes que reaccionan de una manera muy particular cuando ven el tetero. Adelante Rony P P ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¡Estamos muy emocionados! ¿Para ir? ¿A dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Bottle? ¿Dónde está? ¡Bottle! ¡Ladies! ¡Ladies! Bueno, definitivamente nuestros bebés se identifican con el tetero y lo ven a lejos y ellos lo anhelan y se sonríen y estiran la manito y eso es lo que pasa con este proceso y por eso ya tenemos nuestra invitada en el día de hoy, se trata de Juliana Megui, ella es médica especialista en lactancia. Juliana, bienvenida en Apuros, qué rico que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por abrir este espacio tan importante para la lactancia. Bueno, Juliana, hablemos, ¿a qué edad debemos dejar el tetero? Bueno, empecemos desde el principio y es que en realidad el tetero no es una necesidad, ¿sí? Culturalmente lo tenemos como una estrategia que para los papás creemos que puede facilitarles ese método de administración, pero creo que este espacio sería más para invitarlos a conocer otras formas de hacerlo. Que puedan ir como más dirigidas a proteger la lactancia en los que quieren además amamantar y que además vaya como más ligado a ese desarrollo normal de toda la parte orofacial y el desarrollo de un bebé, ¿sí? Entonces no es una necesidad, partamos de eso. Y cuando la podemos quitar, pues yo les diría que si en este momento lo están usando, es el momento de informarnos para empezar a buscar otra nueva manera de hacerlo, ¿sí? Porque lo ideal sería buscar otras estrategias diferentes. Otras estrategias, porque entonces eso me lleva a hacer la siguiente pregunta, Juliana, y es, si debemos buscar otras estrategias, ¿puede ser entonces que el tetero tenga contraindicaciones? En realidad es que la forma natural como viene diseñado el cuerpo del bebé es para hacer un amamantamiento directo al pecho de la mamá. Esa es la forma como la naturaleza nos trae diseñado, ¿cierto? Para que todos los músculos de la cara vayan teniendo un desarrollo que sea armónico y que vaya facilitando otros procesos que no solamente están relacionados con la alimentación, sino que también más adelante van a favorecer la parte de la masticación, de la deglución y de la parte del habla. Entonces, por eso tratamos como de fomentar otros métodos que faciliten ese desarrollo normal de la parte orofacial y del desarrollo del niño. Muy bien, doctora. Bueno, doctora. Adelante, padre. Nos que estamos que nos preguntamos. Sí, sí, porque digamos que es muy común todo el mundo, pues yo veo a todas las mamás, yo no soy mamás, pero yo veo a todas las mamás y siempre cargan su tetero, ¿cierto? Entonces, cuando la doctora dice, bueno, no es necesario, existen otros mecanismos, yo digo, listo, entonces vamos a poner casos de la vida real. Soy mamá, listo de pronto, por comunicaciones, porque lo decidí o en mi hogar lo decidimos, en fin, por la razón que sea, decidí dejar de lactar a los seis meses. Y a los seis meses, entonces, ¿de qué forma le empiezo a la alimentación a mi hijo? Si de pronto no estoy lactando, todavía no es el momento de empezarle a dar otro tipo de alimentos, empezar a que él mastique. Entonces, ¿de qué forma le suministro al alimento si no es con el tetero, por ejemplo? Súper bien. Ahí tú haces énfasis en algo muy importante y es la edad del niño. Hay edades en las que hay métodos que se nos facilitan más que otros, pero un niño puntual, del ejemplo que me estás poniendo de un niño de seis meses, es un niño que ya tiene el control del cuello y es un niño que posiblemente ya está empezando su alimentación complementaria, o sea, que está empezando a recibir otros alimentos. Y en ese caso, nosotros promovemos que el niño, además, en el momento de la alimentación, cuando está sentado, en la medida de lo posible, autoalimentándose o con un adulto que lo esté acompañando, tenga, por ejemplo, un vaso, que ya puede aproximarse al vaso en su presentación normal, como el que tomamos los adultos. De hecho, esto no es solamente como de la línea de la lactancia solamente, sino desde la línea de la educación. O sea, Montessori propone esa independencia donde el niño vaya logrando ese control con la mano hacia la boca y permitiendo los derrames, porque es que a veces estamos como muy dados a asustarnos con el derrame del niño, queremos evitar todo esto y hace parte también de ese aprendizaje. Habrá espacios donde no va a ser tan fácil hacer ese aprendizaje, ¿cierto? En plena fiesta, pues, donde los llevamos vestido hermoso. Entonces, hay otros métodos como los vasos entrenadores o los vasitos 360, que son unos vasos cerrados, donde el bebé puede hacer succión en distintas partes y sacar el alimento, ¿cierto? Pero que hacen que la forma como el niño haga la succión es diferente a como lo haría con el biberón. Eso en el caso del bebé de seis meses que me planteas. ¿Y si es más pequeño? Exactamente, doctora. Si es más pequeño y pasa el caso donde de pronto la mamá no puede lactar, o sea, si bien produce leche, pero el bebé es alérgico, entonces hay que dar una fórmula especial, libre de lactosa y de muchos otros factores. Entonces, esa leche se opta por suministrársela en un tetero. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Se pueden hacer de muchas formas. Lo que pasa es que, claro, la industria y como lo que nos han vendido en la publicidad, lo más común ha sido el tetero, y por eso no es como culpa de la familia que llegue a aproximarse a él. Muchas veces es que nos falta un poquito de información, pero sí hay muchos métodos. Por ejemplo, en un bebé pequeño, que como tú dices, tuvo una separación forzada de los papás, está hospitalizado, o la mamá tiene que hacer una complementación adicional por una bajada excesiva de peso del bebé, o casos con, como dices, que tiene una enfermedad en la que se necesita cambiar. Entonces, se puede optar, por ejemplo, con la sonda. No sé si han visto, la sonda es como un tubo delgadito que se puede conseguir, que es un suministro médico, y los papás pueden hacerlo simplemente introduciendo el dedo del papá, el bebé hace una succión, y por encima del dedo introducimos la sonda, que es una sonda muy delgadita, y donde básicamente el bebé lo va a poner a funcionar como si fuera un pitillo. De esta manera no estamos entrando en la boca del bebé ninguno de estos elementos que pueda alterar el patrón de succión, para que cuando queramos que vuelva el pecho de la mamá, que esa es una de las dificultades que en algunos niños se presentan, empiezan a presentar como una disfunción, se empiezan como a veces, que nos dijeron, la confusión, ¿cierto? Más que una confusión es una disfunción, donde la lengua tenía que posicionarse de una manera con el tetero, y al momento de pegarnos del pecho de la mamá, la lengua tiene que posicionarse de otra forma, los músculos que trabajan en la cara trabajan distinto en ambas partes, entonces a veces sí puede generar incluso destetes tempranos en mamás que querían seguir amamantando. Perfecto. Es decir, doctora, que sí pueden existir, porque son muchos los mitos alrededor del tetero, sí tiene mucha relación que la mordida del niño se puede modificar con el uso del tetero, digamos que los dientecitos de arriba se pueden salir mucho más fácil, se pueden torcer o le pueden hacer torcedidos los dientes a los niños por el uso del tetero. El uso excesivo del tetero sí ha demostrado afectar como la parte del desarrollo orofacial de los bebés, entonces obviamente en un bebé que ya lo ha recibido, la idea es que puedan estar acompañados con un odontopediatra para que él también evalúe cómo va ese desarrollo de la boquita del bebé y empezarnos a informar en qué otra manera lo podemos hacer para que lo más pronto posible podamos modificar esa forma de agarre al tetero. ¿Cómo podríamos hacer, doctora, entonces, si nuestros pequeños, o sea, como padres, nosotros ya les dimos libertad y rienda suelta a que tomen tetero? Entonces ellos van creciendo y toman su tetero como confort, como no tanto por la necesidad de alimentar, sino porque se miman, se consienten, muchos incluso se duermen o se empiezan a rascar el pelito, a acariciar la carita y así, y toman el tetero como un acto de confort, entonces llega el momento como que uno como padre dice que está como grandecito, este niño, esta niña, vamos a quitarle el tetero. ¿Cómo debe manejar uno la situación como padre para poder, entonces, retirar tetero y que él pueda empezar como a tener esas otras opciones y esos acercamientos al vasito, a los pitillos o demás estrategias? Bueno, yo creo que en casi todos los procesos de la crianza, cuando hay algún cambio, a veces es mucho más la resistencia de nosotros como papás que la de los niños. Incluso en esta pandemia hemos aprendido que los niños son capaces de adaptarse a muchos cambios, incluso cambios que pueden ser negativos para ellos, ¿cierto? Ahora, si nosotros como padres también estamos informados y empezamos también a motivar al niño, dependiendo de su edad, por ejemplo, si ya tiene el lenguaje, empezarle a explicar las maravillas de esta nueva forma como lo vamos a tomar, ¿cierto? Hacerlo partícipe del proceso, bueno, vamos a conseguir el vaso juntos, qué tal si los dos juntos lo pintamos o lo decoramos, ¿cierto? Irle como vendiendo las cosas a él con alegría y con interés. Yo digo que cuando uno vende las cosas con alegría, el otro las compra, ¿cierto? Pero cuando entramos nosotros ya con cierto temor, aversión, ay, ¿será que sí, será que no? No. Normalmente en cualquier proceso de adaptación puede haber algo de resistencia, es normal, pero es nosotros como papás también y con base en la información que tenemos, que con todo el amor y paciencia les podemos ir presentando esa nueva forma de hacerlo. Es decir que en este momento los papás que nos están viendo y que saben que le están dando tetero a sus hijos, es hora de empezar ese proceso. No hay una edad, no es a los dos años, a los tres, a los cuatro, sino que si ustedes sienten que ya están preparados como para enseñarle a su hijo, para acompañarlo y que empiecen a vivir este proceso de tomar el vasito, de comer con los implementos normales, la cuchara me imagino, y ya como esos implementos normales que todos usamos, es momento de hacerlo. Y también es, doctora, que pronto no se precipiten a hacerlo, listo. Hoy estamos dando como otra opción diferente al tetero, pero que si en su caso usted quiere seguir utilizando el tetero, pues tampoco está mal. Sí, lo que yo les digo es que yo sé que todas las decisiones que tomamos como papás es basados en la información que tenemos y todas van a ser tomadas con amor, ¿cierto? Entonces el ánimo no es acá venir a criticar al que lo está haciendo, sino es como abrirles el panorama para que veamos otras maneras para poderlo hacer, ¿cierto? Y obviamente todo eso parte del interés de cada familia. Si yo como familia estoy feliz como lo estoy haciendo y creo que no es el momento, yo los invito simplemente a que vayamos leyendo, informándonos para saber cómo más lo podemos hacer en el momento en que queramos hacer ese cambio, ¿sí? Porque sí, definitivamente como papás, yo creo que todos sabemos que se nos abrió una puerta enorme al aprendizaje y estos niños nos enseñan que todos los días hay cosas nuevas para aprender. Así es, todos los días cosas nuevas por aprender y aún en apuros tenemos mucho más por aprender con el tema que estamos tratando hoy con nuestra invitada especial. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros y seguir aprendiendo de, ¿cómo decir? Chao, tetero. Estás viendo En Apuros Hola, yo soy María T. Barreto, actriz, mamá de Martín y Belén y quiero contarles un apuro en el que estuve hace poco. Dejé leche extraída para que mi esposo se la diera a mi bebé mientras yo estaba grabando cuando, oh sorpresa, la leche se dañó. Me llama mi esposo preocupado, la leche está mala, entonces corran ellos para el set, llegaron a donde yo estaba grabando, gracias a Dios todo se solucionó, la niña estuvo tranquila, la pudimos amamantar, ella feliz, yo feliz, todos tranquilos y solucionamos el apuro. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, esto es uno de los muchos apuros que pueden existir en ese proceso de la lactancia y es que listo, mi bebé, me toca ir a trabajar, ¿qué hago con mi bebé? Dejé la leche, mi esposo sí se la da, la dañó, en fin. Y acá un dato adicional, la doctora Juliana fue quien acompañó en ese proceso de lactancia a la invitada que teníamos en este video, doctora. Sí, fui una de las afortunadas de conocer a Belén y a María Teresa en el proceso y a Carlos, que es el esposo que ha sido, ahí está perfecto para el ejemplo de ahorita acá, va a estar el doctor Alexander, un papá que ha estado 100% presente en esa lactancia. Muy bien. Bueno, doctora Juliana, usted es mamá de cuatro hermosos niños. Sí. A ver, regálame los nombres, cuántos años tiene y de una vez me cuenta un apuro, que usted diga, ese me sacó, mejor dicho, el susto, me pegó el susto más grande, uno de mis hijos. Bueno, tengo cuatro, Amelia tiene nueve años, Pedro tiene siete, Agustín tiene cinco y Cristóbal tiene tres años. Apuros muchos, en una familia con cuatro hijos hay apuros todos los días. Hay uno que yo creo que a muchos nos ha pasado, con uno o con cuatro, y es que casi siempre empacamos en la pañalera todas las cosas para el bebé, pero claro, no contamos con que de pronto en un viaje largo el bebé puede pegarse una vomitada y caer todo encima de los papás, y los papás no siempre empacamos una muda extra. Para uno. Claro. Entonces, estando uno a una hora y media de su casa, pues recorrer toda la ciudad con todo ese olor encima es un apuro. Total, total, vea, qué casualidad. O sea, consejo, cargamos la ropa para los papás y para los bebés. O sea, en las pañaleras cabe de todo definitivamente, entonces es algo que no se nos puede olvidar y ahí, pues yo nunca pienso en mí, o sea, siempre es uno pensando en ellos, ahora no me va a faltar entonces mi muda para tener entonces presente. Juliana, ¿qué significan para ti tus hijos? Mis hijos, mis hijos son una motivación enorme a aprender todos los días. Ellos son de hecho la razón por la que estoy acá sentada hoy. Les cuento que yo le tengo pavor a todo esto, o sea, me cuesta demasiado salir con una cámara o algo así. Ellos deben estar ahí viéndome felices porque además sabían que para mí esto era un reto personal. O sea, yo les decía, yo sé que esto no es nada grave, lo puedo hacer. Entonces, ellos están también ahí al lado mío y ellos yo creo que son eso, como una compañía también ante esos retos y nos ponen a nosotros también a mostrarnos de qué somos capaces. Bueno, un saludo para estos hermosos hijos de la doctora Juliana. Doctora, y retomando nuevamente el tema, usted tuvo que tener mucha experiencia todavía con sus hijos en este proceso de lactancia y dejar el tetero. ¿Cómo fue su experiencia en el proceso del tetero, la lactancia o los otros métodos que pronto usted utiliza para darles al alimento a los niños en estos primeros meses y días de vida? Sí, bueno, pues, puntualmente con la primera hija, ella fue la que me ayudó a abrir los ojos a buscar otras maneras porque, claro, también empecé inicialmente con el tetero y fue porque además tenía que dejarla con un cuidador, en este caso era mi mamá, desde muy temprano. O sea, yo empecé a estudiar una semana después de haber tenido a mi bebé. Pero la abuela, sobre todo, que era en este momento la cuidadora, era quien quería hacerse cargo de ese proceso de aprender otras formas de hacerlo para rápidamente ofrecérselo de otra manera y fue un proceso muy rápido. O sea, como les digo, la niña se adaptó muy rápido. Pero yo creo que definitivamente ahí queda muy claro, nosotros como adultos somos los que podemos empezar a explorar esas maneras y en este caso los cuidadores, porque a veces los papás quieren hacerlo de una manera, pero pues dependemos también de esa voluntad del cuidador de querer intentar otras nuevas formas para hacerlo. Recordemos, Juliana, entonces, ¿cuáles son esas otras formas, esas otras opciones que tenemos los padres a la hora de darle alimento a nuestros hijos, que no son necesariamente el tetero con su chupo y todo lo que eso implica? ¿Cuáles son entonces esas formas que tenemos a la mano los padres como para que las empecemos a emplear? Sí, esas formas van a depender, como les decía ahorita, mucho de la edad y de la cantidad de leche que vamos a administrarle al bebé. Pero podemos usar, por ejemplo, en niños muy pequeños, una sonda para hacerlo con dedo jeringa. El dedichupo que uno llama. Sí, con el dedo del papá, la mamá o del cuidador muy bien lavado, ponemos con una jeringa, podemos ir depositando la leche por el lado, por el lateral de la boca despaciecito mientras el bebé va succionando. Puede ser con el dedo jeringa y una sonda. Podemos hacerlo en forma de relactador, que para mí es una de las favoritas, porque cuando estamos empezando este proceso de lactancia queremos es que el niño se familiarice con el agarre natural al pecho y que además todo ese tiempo lo aprovechemos como estímulo para la mamá. Entonces, esa misma sonda la podemos poner, ya sea depositada en un vasito o dentro del mismo tetero, podemos colocarla directamente al pecho de la mamá, que llegue como más o menos hasta la base del pezón, de modo que el bebé al succionar vaya tomando la leche de la mamá y adicionalmente lo que haya que suplementarle con copita o con vasos de boca ancha, bueno, dosificadores de cuchara, más adelante con vasitos de los que pueden usar con las dos manitos, vasos entrenadores, vasos 360, o sea, hay muchas opciones en realidad en el mercado. Es increíble ver cómo ellos tienen los reflejos como de succionar, porque hay una herramienta, no sé doctora si esta es válida, que es como una cucharita pegada a una bombita, donde uno entonces les pone los líquidos y uno le acerca la cucharita y ellos empiezan a sorber, entonces uno dice, ah, volvíamos aquí porque ya sabe comer con cuchara, entonces esa puede ser como una de las ayudas que se tengan aparte del tetero. Sí, ese es el que tú mencionas, ese es el dosificador cuchara, que es como si fuera un tetero, cuchara, o sea, el bebé no hace contacto directo con ninguna tetina, o en la casa con una cucharita, con una cuchara o con un vaso de boca ancha y que sea romo, podemos dárselo perfectamente desde el comienzo, lo importante es como informarnos y ver cómo hacerlo, ahora hay mucha información también para ver en redes sociales y muchas personas que estamos interesadas por enseñarles todo eso. Doctora Juliano, se tocó ahorita un tema que me llamó mucho la atención y quiero como que lo profundicemos y aclaremos si es, el hecho de no darle tetero de pronto al niño, sino buscar otras herramientas o estrategias, me permite como ir alternando, pegarlo al pecho y también utilizarla de otra forma, es decir, para una mamá que trabaja, que tal vez no puede pasar todo el tiempo con su hijo en la casa, puede hacer el ejercicio en la mañana, lactar normal con el bebé y luego la alimentación que sigue, el desayuno, no sé, la comida, que está el cuidador, lo puede hacer de una forma así alterna y en la noche otra vez la mamá volverlo a lactar, eso nos permite jugar con eso sin que el niño presente como esas fallas al momento de hacer el agarre, al momento de succionar. Sí, así como lo dices, mientras más amigable con ese agarre natural y esa lactancia de la mamá, sean esos otros métodos, mucho más probable va a ser que al momento de la mamá volver a estar con el bebé, el bebé obviamente va a querer estar siempre con su mamá, pero además se le va a facilitar la forma de agarrarse al pecho. Muy bien, doctora, conclusión con respecto a el tema de sí o no tetero, ¿qué le podríamos decir entonces a los padres, madres y cuidadores que nos ven desde tu experiencia y desde las múltiples asesorías que han permitido que tú te nutras cada vez más de lo que viven las familias? ¿Qué podríamos decir entonces al respecto? Podemos decirles primero a las familias que estén gestando en este momento informarse, informarse de cómo podemos hacer las cosas, a las personas que ya están haciendo el uso del tetero, entonces no quedarnos simplemente como en una alarma o de pensar que estamos haciendo algún tipo de señalamiento de juicio, sino abrir la mirada a buscar otras formas para de pronto hacerlo a partir de ahora, porque finalmente lo que queremos es también proteger ese desarrollo normal del bebé y el desarrollo de esa lactancia cuando es la decisión de la mamá para que no se hagan destetes precoces o que puedan afectar como esa dinámica natural de la lactancia. Bueno, doctora Juliana, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Aparezco como mamá sin penas, lo que necesiten, por directo les contesto a las preguntas puntuales también. Bueno, doctora Juliana, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros y darnos como estas otras opciones, estas otras miradas que muchas veces como papás lo necesitamos y que nos gusta que alguien que conoce el tema, que sea experto en el tema, por supuesto, nos acompañe y la invitación a todos es, lo importante es dar amor a nuestros hijos, no es si el tetero, no es si le da, si lo pega, no, es el amor que le damos a nuestros hijos. Así es, no es el cómo, es el qué y ellos se deben nutrir, es especialmente de ese amor que como padres estamos llamados a darles porque cada familia tiene sus situaciones particulares, por eso es que existen expertos, asesores a quienes debemos acudir porque no es lo mismo, si Pavo decide tener hijos, no es lo mismo las situaciones que ella viva con sus pequeños a las que he vivido yo y a las que han vivido otros. Entonces es ahí donde entran a jugar un papel fundamental los expertos y asesores en lactancia que son con quienes uno se puede informar y sobre todo si esa información viene antes, mucho mejor o no, doctora, si uno como papá, uno no deja las cosas para último minuto porque a veces dejamos todo lo que es la alimentación del bebé justo cuando ya lo tenemos, entonces ahí sí, entonces será que tetero, chupo, no, no chupo, no, sino que si antes tenemos más información mejor. Totalmente, por ahí dicen que es la única carrera en la que nos ganamos el título antes de haberla estudiado, cierto, entonces estudiar antes para que cuando nos llegue el título ya tengamos más herramientas y estos retos los afrontemos con más tranquilidad. Así es, a la doctora Juliana muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre las puertas abiertas aquí en Apuros para que compartamos más experiencias y a ustedes pues invitarles a que no se pierdan la siguiente nota donde Carlos, un padre que cuando estábamos puertas abiertas, acostumbraba a visitarnos constantemente, pues a compartir momentos especiales con su hija Amalia, esta vez nos compartió su testimonio, aquí está Padres en Apuros. Mi nombre es Carlos, soy el papá de Emilia, es una niña de cuatro años. Es una niña muy tranquila, es una niña muy inteligente porque en su desarrollo hemos notado que es una niña que puede ir un poquitico más de lo que normalmente uno nota en otros niños, es una niña que acata las instrucciones de uno como padre y en realidad es una niña muy alegre, es una niña que todo el tiempo, la ve uno todo el tiempo contenta, alegre, riéndose, es una niña que es, pues en términos generales, es una niña muy tranquila. Un besito a papá. Ah, bueno, me olvido decir eso, es súper pegosa, es muy tímida, no sé por qué. En Apuros como papá, yo creo que no tanto Emilia, es más las situaciones como externas a lo de Emilia, por ejemplo el tema de las enfermedades, pero es un tema muy complejo de manejar, más cuando son temas pues que uno no puede estar todo el tiempo pendiente de ellos, a uno lo pone mal, uno tiene que irse a trabajar en la mañana, dejar la niña en manos de una empleada, que en realidad pues uno se angustia de no estar todo el tiempo pendiente de ellos, entonces me parece que ha sido como el tema que más en Apuros me ha puesto. Lo más que todo es el tema de la salud que me pone como más inquieto a mí, ese momento fue un momento que fue como a los seis meses de nacer ella y pues le di una bronchiolitis, que pues creo que es un tema muy común en los niños, pero pues para uno como primer papá, para uno es complicado pues como de asimilarlo, estuvo pues hospitalizada unos días, pero pues afortunadamente pues pasó esa bronchiolitis y no tuvo ningún inconveniente. Lo mejor de ser papá es que uno, el enamoramiento de uno por los hijos es pleno, la felicidad mía, llegar todos los días a mi casa después de trabajar y verla a ella, pues es lo más gratificante y verlos a ellos pues también desarrollarse y pasar sus etapas pues como como papá, es un tema chévere para uno como padre, yo creo que esta niña me cambió a la vida, de un todo y por todo, me tiene como un padre feliz. Benito, dame un beso, pero dame el beso a mí, no, pero así no, bueno, te paras, te paras en la silla y me das un beso. Y ahí teníamos el caso de Carlos y Emilia y vemos que Emilia es como es, a veces los padres queremos recibir de ellos ciertas actitudes, ciertas acciones como besitos, abrazos, pero ellos están en su mundo y más si se trata de juego, ellos cuando es juego, mejor dicho no quieren que los saquemos de él, o si se trata de tetero, pues también estarán en su momento de tetero buscando su confort y su tiempo de relajo, como cuando uno quiere ir a tomarse el cafecito y estar como pasando la tarde de una buena manera. Pues Pau, con respecto a esto, ¿qué aprendizajes tenemos? Bueno, Juan Pablo, que verdad, ser mamá se tiene que preparar uno mucho, informar mucho porque son muchas las teorías, son muchos los conceptos que sí existen, si tiene uno mamá abuela, experiencia que les va contando, entonces uno va sumando todo esto, pero también es de aprender a conocer el entorno de tu familia y también lo que a uno como papá le da tranquilidad, le da paz para brindarle al hijo, entonces yo creo que todo en esos primeros años de vida también es válido, ir como experimentando, ir aprendiendo al lado de ellos. Así es, aprendí que como todos los temas que tienen que ver con la paternidad, pues debemos informarnos, porque nunca sabemos en cuestiones de lactancia cómo van a reaccionar nuestros pequeños y qué situaciones se pueden presentar, entonces es bueno tener siempre el as bajo la manga de saber que hay otras opciones y que todos los recursos están al alcance de la mano de nosotros como padres y algo nos hemos de ingeniar. Y pues bien Pau, quiero presentarles unas curiosidades con respecto a los teteros, es más, empezando por el nombre teteros, en Colombia es como de los pocos lugares donde se les menciona teteros, por lo general se les llama es biberones, pero así de teteros, pues Colombia es como uno de los poquitos que los llaman así. Pues vamos a ver unas curiosidades sobre los teteros y aquí tenemos la primera, mire esta fotografía Pau y es un biberón de cerámica, esto es de Regenburg a Alemania, aproximadamente el año 1350 al 800 antes de Cristo, entonces una vasija de barro donde se le depositaba ahí el alimento a los pequeños y ellos que hacían succionar, pero hay un dato mucho más antiguo y es que imagínese Pau, no se ve bien el año, no pues ya digamos que tengo que hacer mejor la tarea, pero encontraron hace muchos años una tumba de un bebé con lo que era un cuerno y una ubre de oveja, entonces como que atando todos los cabos es como que la ubre de oveja se la ponían al cuernito, de ahí le metían el alimento y los bebés mamaban. Es que si usted miraba esa imagen parece la ubre de una vaca, pues que tiene las cositas, entonces ahí es como una forma también de succionar de una forma diferente. Así es, hay otra curiosidad de los teteros y es la siguiente, había un tetero que era llamado el biberón Alexandra, princesa o anjo y ahí lo podemos ver y es un tetero donde en una bota o en un recipiente de vidrio pues luego venía un tubito y ya bueno venía la tetina o chupo, entonces los bebés se alimentaban a través de ese pitillo o tubular, pero ese tetero pues era más conocido como el tetero asesino. ¿Y por qué asesino? Sí, era el tetero asesino porque en el tubo quedaban bacterias, era muy difícil de lavar, entonces los bebés, claro, cuando les dan el alimento pues ya tomaban esa leche cortada y esas bacterias que quedan ahí impregnadas, entonces en esa época, años atrás de UPA, los bebés entonces reaccionaban con la muerte. Pero mira Juan, por lo que sí tiene mucha relación con lo que la doctora Juliana ahorita nos comentaba y era esos otros formas o mecanismos que se tenían para poder alimentar al bebé y ella mencionaba la sondita, obviamente ya hoy con la tecnología, con la asepsia que hay, no va a pasar este tipo de problemáticas que en años atrás se vivían, pero mire que se vuelve como a ese modo antiguo de cómo alimentar y cómo lactar también. Exactamente y como otro dato ya con respecto a los teteros, tenemos que Charles M. Winship of Roxbury de Massachusetts patentó el primer liberón en Estados Unidos en 1841 y ahí lo vemos, parece un bombillo. Un bombillo. Parece un bombillo y ahí tenemos entonces la imagen de lo que fue ese primer tetero patentado. ¿Cómo te parecieron estos datos, Pao? No, Juan Pablo, muy ganadores porque ahí es donde uno dice, bueno, la transformación que tiene y la importancia que tiene la lactancia y la importancia que tiene la forma como alimentamos, como cuidamos a nuestros hijos, que desde años atrás se viene trabajando y cada vez o se trata de perfeccionar o se mejora ciertas formas o salen nuevos estudios, es lo que ahorita decíamos, lo importante es darle amor y mirar como familia cómo se sienten también cómodos y el bebé también cómo se siente cómodo durante ese proceso. Así es y nosotros nos sentimos muy cómodos hoy hablando sobre teteros y sobre lactancia porque a continuación, luego de estos mensajes institucionales, nos va a acompañar un invitado con el que vamos a hablar sobre el rol del hombre en la lactancia. Ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Y hoy el lunes de lactancia ya tenemos nuestro invitado, se trata de Alexander Barrios, él es médico, pediatra, especialista en lactancia y también tiene un magister en epidemiología. Bueno, doctor Alexander, qué alegría tenerlo acá y ahorita lo anunciaba que para nosotros es muy grato poder ver que el rol que cumplen los papás en la lactancia es muy importante porque normalmente conocemos la experiencia de mamá, el proceso de cómo lactan, pero tener un papá y también médico que acompaña este proceso nos parece muy bonito. Doctor, bienvenido y yo quiero empezar, ¿cuál es ese rol fundamental que tienen los padres en la lactancia? Hablemos de esos primeros momentos de vida del niño. Muchas gracias, Roberta, Paola y Juan por la invitación a este espacio importante en temas de lactancia materna. El rol del padre en los periodos de lactancia es tan importante y la sociedad se ha encargado de, entre comillas, anular ese rol del padre en todo el proceso de lactancia y el padre tiene una labor interesante no sólo en el momento de la lactancia, sino antes del proceso de lactancia y es importante que todos los hombres, los padres que están en gestación entiendan que la labor empieza desde antes del nacimiento. ¿Y cómo lo hago antes del nacimiento? Yo estoy acompañando a mi pareja, los controles prenatales, haciendo participación activa en los controles prenatales y, ¿por qué no?, entendiendo cómo se da el funcionamiento de la glándula mamaria y de todos estos procesos de lactancia que tienen algunas circunstancias especiales. En el momento luego del nacimiento, si el papá estuvo empoderado dentro de los procesos de lactancia, va a entender que es importante que dentro de la primera hora de vida tenga un contacto cercano la mamá con el bebé y una lactancia dentro de la primera hora, porque esa lactancia dentro de la primera hora es lo que va a garantizar que esta lactancia sea duradera en el tiempo. Entonces, miren que en diferentes escenarios y en diferentes etapas vamos a encontrar algunas circunstancias que son de interés en donde el hombre tiene un rol de participación muy activo. Alexander, ¿por qué es importante que como hombres seamos muy conscientes de eso? Porque muchas veces podríamos cometer el error de pensar, ay, es que como yo no soy el que tiene las tetas, pues eso es labor de ella. Es que tú eres la que lacta, es que tú eres la que produce leche. Entonces, ¿por qué es importante que tomemos conciencia de nuestro rol? La lactancia materna es un acto natural, es un acto de amor, es la mejor estrategia de alimentación que pueden tener los niños. Y claramente estamos ante una dificultad y es porque en Colombia nuestras tasas de lactancia están disminuyendo. Y el rol del padre se ha demostrado a través de estudios que han realizado que cuando el padre acompaña activamente a cada uno de estos procesos, esa lactancia es prolongada en el tiempo. Y si esa lactancia se prolonga en el tiempo, nosotros podemos encontrar beneficios a largo plazo para la mamá, para la familia, para la sociedad y para la salud en general. Entonces, hacer que el padre participe de forma activa en cada uno de estos procesos de lactancia es interesante. Bueno, doctor, vamos a hablar de ejemplos claros y cómo el papá se puede vincular durante porque la lactancia ya sabemos que puede durar seis meses, un año, hasta dos años y más, ¿cierto? Entonces, listo, el papá puede decir, listo, claro, tuvo el bebé, entonces esas primeras semanas que el bebé está recién nacido, que salió, claro, el papá está súper conectado con la mamá y el bebé, ay, mi amor, tan linda, venga, yo le doy el bebé, se lo pongo, se lo traigo, ¿qué tengo que hacer? Pero pasó el mes y ya el papá se va a trabajar, se le terminó también la licencia. Entonces, ¿cuál es ese rol? ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Es estar cuando la mamá va a lactar también a que el papá esté al lado, que sea el papá el que le tenga y le ayude, le tiene el niño ahí en ese momento? ¿Cuando la mamá empieza a estar cansada, le puede ayudar en alguna posición el papá? Bueno, no sé, ¿cuál es ese rol? Porque después van y se desligan y al año ya lactar, ella es la que lacta, conociéndolos uno. Claro que sí, eso es muy válido y va muy en consecuencia con lo que decían ahorita, y es que yo no tengo pechos, entonces yo no tengo ninguna labor o participación activa en cada uno de estos escenarios, pero claramente nosotros podemos tener una participación activa. Creo que el rol del padre en la lactancia es poder transmitir amor, cariño, paz, tranquilidad, sin necesidad de ir acompañado del alimento. Entonces nuestro rol como padre es un rol interesante y también difícil, porque es ayudar a regular emocionalmente a ese bebé. Y esos primeros días las madres tienen muchas dificultades, porque la lactancia es un acto natural para el bebé, pero es un acto de aprendizaje para la madre, y eso genera también que se necesite el apoyo. Yo creo que si un padre va a esos controles prenatales, sabe quién es la persona o conoce asesores o asesoras en lactancia, claramente va a entender que cuando vea a la mamá con dolor, con esa dificultad, sabe claramente que necesita ayuda. Y para eso funciona, dice, es que yo conozco este asesor y esta asesora en lactancia, por lo tanto voy a llamarle inmediatamente para que venga y nos asesore. Y de esa forma el hombre puede tener ese rol activo. En el caso, por ejemplo, en el que este bebé necesita una suplementación por circunstancias médicas que lo requiera, el médico le indica que esa suplementación pudiera ser con todos estos métodos amigables de la lactancia, en donde el padre también tiene una participación muy activa. Puede darlo con dedo jeringa, puede darlo con vaso, puede darlo con diferentes estrategias, porque parece ser que el vínculo que nosotros queremos dar al padre es dando un biberón. Y realmente esa no es nuestra labor. Vuelvo y lo retomo porque es un rol interesante, dar amor, paz, tranquilidad, regulación emocional, sin ir acompañado de un alimento. Y pensemos algo, y Alexander, tú me corriges, porque voy a poner a prueba lo que he aprendido en el programa, y es... Juan Pablo, no la vayan para raro. No, 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 no les voy a contar ningún chiste. O sea, ya quisieron ustedes que yo les contara uno de mis calidosos chistes, pero... No, no, a ver si estoy como en lo cierto, porque frente a ese rol que tenemos como padres, o sea, el solo hecho de acompañar a nuestra pareja, de brindarle ese amor, ese apoyo, esa compañía, va a hacer que ella se sienta segura, y que de sus cerebros, pues se libere la oxitocina, que tiene que ver con la producción de leche, pues como que... ¡Bravo, Juan Pablo! Entonces, Doc, si estoy como en la jugada... No, 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 pasó el examen. ¡Libera, ¿verdad? Pasó el examen. Así que el solo hecho de estar ahí al lado, como apoyo, como... ¡Ey, qué necesitas que yo! Va a hacer que esa mamá libere la oxitocina y pueda liberar a la lactancia. Y eso no quiere decir que los hombres estamos exentos de esa liberación de oxitocina. Nosotros también nos preparamos con cambios hormonales que nos permiten tener un vínculo adicional de protección y cuidado con la mamá y con el bebé. Y también es importante conocer que hay un triángulo de la lactancia. En ese triángulo de la lactancia, la base del triángulo está dada por el padre. Quiere decir que está soportando o apoyando a la madre y el bebé. Bueno, yo acá quiero hacer como un paréntesis también porque sabemos que existen muchos casos que las mamás son madres solteras, que tal vez está la ausencia del papá, del padre en ese momento. Entonces, también, doctor, como decirles a esas mamás que de pronto no tienen esa pareja que está ahí al lado, que de pronto se pueden apoyar, no sé, en la hermana, en la mamá, como en otra persona que le puede ayudar a sacar adelante ese proceso de la lactancia. Porque de pronto muchas mamás dicen, a ver, por eso es que a mí me está dando tan mal la lactancia, porque yo no tengo aquí al papá, es de que se puede, ¿cierto? Pero también darles como esa tranquilidad que, si bien de pronto no está ese rol paterno, que nada lo va a cambiar o no se va a modificar, puede existir o se puede apoyar como de otra persona para que sea más fácil este proceso y que, entre comillas, puede cumplir ese rol de papá. Claro que sí, en lactancia es importante tener redes de apoyo y esas redes de apoyos bien pueden ser el hermano, el tío, el papá, el abuelo, un vecino, alguien que tenga conocimientos en todos estos temas de lactancia materna para hacer que ésta sea eficaz y se sorteen fácilmente cada una de las dificultades que puede tener una madre. Entonces, claramente, esas mujeres que van a tener o que en este momento son madres solteras pueden fácilmente tener esa red de apoyo que va a ayudar a solventar cada una de esas circunstancias. Muy bien, a petición del público, pues yo tengo que contar el chiste. Claro. No, pero vea, tranquilos, tranquilos. El chiste no lo voy a hacer oral, lo voy a hacer en video, porque esto es entre papás. ¡Tarán! Ay, qué pena, con vos, Juan Pablo, me parece que estaban lavándolos. Ah, sí, qué pena, usted está como en el chiste de los impuntuales. ¿Cuáles impuntuales? Claro, que llega el tipo y es que sí, buenas, esta es la reunión de los impuntuales, que era ayer, pero siga que aquí estamos todos. Y entonces me río. Sí. Pablo, mira disimuladita. Sí, mira, mira. ¡Ay, ay, Hugo, se ha resosado! No miren, no miren, no miren, no miren, no miren, no miren. No es que somos casados. Sí, uno puede ver un cajito. Sí, sí. Ay, tan lindo. Gracias. El niño que se atrapa, bate arriba. ¡Mateo! Bájate allá, llama a los bomberos que traigan la escalera larga. Quédate ahí quietecito, no te vas a mover. Ay, ¿y usted qué hace por allá? ¿Cuáles mangos? Si en la casa hay tomis. Bájate, quédate quieto. Quédate, ¿qué dijeron? ¿Qué tomis? Se los dije, ahí estaba el chiste y logré sacarles unas sonrisas a nuestros invitados, a algunos personajes del equipo técnico. Y yo sé que allá también en sus casas, con las divertidas situaciones que traemos Hugo y yo y Mateo. O sea, Mateo siempre es ese hijo hiperactivo que no se puede quedar quieto, que le encanta hacer travesuras y que aquí en este episodio pues nunca lo mencionamos y lo que llegamos a caer en cuenta que no estábamos con él justo al final. Pero Alexander tiene también una experiencia que nos puede compartir como papá, ya que es padre de una pequeña que se aproxima a los cuatro años. Cuéntanos, ¿cómo se llama ella? Se llama Luciana. Bueno, ¿y qué tal Luciana? ¿Qué significa para ti que ella esté en tu vida? Luciana es un motor, para mí fue ese pilar junto a su madre, quienes me ayudaron a impulsar en todo este proceso también de la lactancia. Luciana es ese sol que todos los días cuando me levanto me llena de mucha alegría, me hace ver la vida de otra manera. Y también gracias a ella y a la labor de la lactancia de mi esposa estoy aquí conversando con ustedes de este tema tan interesante. Bueno, doctor, un apuro, un apuro en los que pronto Luciana te puso en algún momento. Luciana me coloca en apuros todos los días. Así es. Y yo creo que ahorita en ese bache de los dos, tres años, las pataletas son ese en apuros. Ese día a día de ellos. Ese día a día de ellos. Como que comen, almuerzan, desayunan, pataletas. Pataletas. Entonces, para mí la pataleta son momentos de apuros porque nos enseñan a nosotros que tenemos que tener esa conexión emocional con nuestros hijos. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser mejores padres. Entonces, en esos momentos de la pataleta en donde tú ves a tu hijo angustiado, llorando, pero por dentro tú también estás angustiado, eso te coloca a ti en apuros, sobre todo para hacer esa conexión emocional importante que debemos hacer con cada uno de nuestros hijos. Así es, qué bonito eso, Alexander, y qué rico que hoy nos compartes también tu experiencia como padre. Y también gracias a esa vocación que tienes y ese amor, hoy aprendemos también de tu profesión. Y pues bien, estamos hablando del rol del hombre en la lactancia y yo quisiera que hoy le hiciéramos una invitación a los padres para que seamos también unos empoderados de la teta. Así es. O sea, de por sí, sin hijos, podríamos ser empoderados, pero... Pero... Aquí todos emocionaron. ¿Qué le dije de extraño? Pues qué le dije de extraño. Es la verdad. Entonces, en momentos de lactancia, o sea, también, y lo hacemos con acciones tan básicas y tan elementales como dar un vasito de agua a nuestra pareja, para decir, ven, yo la sostengo un ratico, descansa tú. No, yo investigué y sé que hay otras formas de dar, entonces, ven, yo hago el dedichupo, hago la sondita, hago esto, otro. Y un sinnúmero de actividades que como padres podemos ser unos verdaderos empoderados de la teta. Así es. Así es. Yo creo que en ese periodo es importante ese refuerzo positivo, ¿no? A nosotros de hombre, en ese momento la lactancia nos toca hacer barras, porras, y decir, lo estás haciendo bien, no te preocupes, esto es pasajero, necesitas ayuda, ¿cómo crees que puedo colaborarte? Tienes mucho dolor, ven y llamamos al asesor o a la asesora de lactancia para que participe antiguamente en esto y nos ayude a resolver cada una de estas circunstancias. Yo creo que también uno de hombre puede programarse en estas situaciones de paternidad, aunque nuestra licencia en este momento tiene una duración de siete, ocho días más o menos. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos nuestras vacaciones, unirla con esa licencia y estar en un periodo más de acompañamiento con nuestra pareja. Entonces, yo creo que existen estrategias que nos permiten a nosotros ser partícipes de cada uno de estos procesos. Por eso la invitación es a los hombres que en estas nuevas masculinidades se incorporen con el proceso de alimentación de sus hijos y es apoyando la lactancia materna. Bueno, doctor, usted ya conoce como toda la teoría, pero también hizo la práctica de ser un buen acompañante en ese proceso de lactancia. Una experiencia, un momento que usted diga, yo creo que yo fui clave para mi esposa en ese momento, en ese proceso de lactancia. Yo creo que mi hija cuando tenía por ahí cuatro o seis semanas de vida fue diagnosticada con alergia a la proteína de leche de vaca. Al ser diagnosticado, eso ya tenía muchos episodios de vómito y esos episodios de vómito hizo que perdiera mucho peso. Y allí me enfrenté con esa realidad de que muchos de los profesionales no conocemos de lactancia, pero sí sabemos que la apoyamos. Allí en ese momento las recomendaciones médicas eran usar un sucedáneo, usar una fórmula. Pero mi esposa en ese momento tomó la decisión y dijo, yo quiero lactar. Entonces, listo, yo quiero lactar, yo te apoyo. Y en todo ese apoyo surgió la educación, la formación en todos estos procesos de lactancia. Ahí me vi en apuros. Ahí me vi en apuros. Y todo esto entonces me llevó a formarme y a educarme. Y entonces ahora poder acompañar a otras familias en cada proceso que se presentan con dificultades en la lactancia. Bueno, Alexander, y esas familias que necesitan acompañamiento, que también necesitan apoyo, ¿dónde te pueden encontrar y contactar? Bueno, nos pueden encontrar a través de Instagram como arroba mi primer pediatra. Yo soy un pediatra que va a las casas, un acompañamiento familiar y al recién nacido apoyando crianza y también apoyando la lactancia. Es una consulta que se hace en la comodidad del hogar. Acompañamos a la mamá en ese proceso y nuestra consulta tiene un factor diferencial y es que en casa puedo estar dos horas hablando con los padres, resolviendo dudas, revisando el bebé y garantizando que todo esté muy bien. Entonces en arroba mi primer pediatra pueden encontrar la información donde pueden solicitar citas de valoración también para los recién nacidos, que es mi foco de atención. Listo, doctor. Mensaje final y también llamó atención para los papás que se empoderen de la lactancia. El mensaje final es, el arte masculino de amamantar está en acompañar. Ese es el mensaje final. El arte masculino de amamantar está en acompañar. Así es. Y yo creo que es válido porque uno como mujer, pues yo no soy mamá, no es lactado ni nada de eso, pero si uno tiene una pareja o una persona que está ahí al lado, cuando usted está triste, cuando está abajito de ánimo, si la otra persona te dice, mira, dos, dos, papás, dale, ya con eso tiene. Entonces yo me imagino que pasa lo mismo en el proceso de lactancia. Hacer barra, hacer porra, hacer porra. Y ojo papás, ojo papás porque también tenemos que ser realistas. Preparados también para trasnochar. Claro. Preparados también para largas jornadas y difíciles jornadas donde puede haber mucho llanto. Preparados también papás porque seguramente, y la gran preocupación es que la vida íntima disminuya, pero esos son sacrificios que hay que tener y que hay que hacer. Todo por amor para nuestros pequeños. Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí también nuestro programa abierto para que tratemos muchos otros temas aquí en adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, doctor Alexander, muchas gracias. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados con nosotros acá en nuestro programa En Apuros. Y esperamos que hoy hayan aprendido mucho sobre qué hacer con el tetero, cuándo dejarlo, cómo dejarlo, y esas otras técnicas y herramientas que existen al momento de poder alimentar a nuestros bebés. Así es. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.